Bienvenidos Shout out a todos los latinos y todo, estamos poniendo ¿Qué opinas? ¿Sueñas con noquearte a los machinco? Si, si ¿Todas tus peleas son de noca? ¿Te sueñas? No, yo se, pero tu sabes, todo es como trabajando duro y tenemos Si tenemos un buen acampamento como fui con Richard Comey Es algo que nosotros estamos buscando ¿Ya regresaste al entrenamiento? Si, 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 ahora mismo estamos haciendo No mucho, pero un poquito, tu sabes Entrenando, corriendo, nada de boxeo ahora mismo Pero solo de conditioning ¿Qué estás haciendo? ¿Los videos? ¿Estás viendo videos? ¿Qué estás estudiando? No, mi, I don't like videos A mi papá y todo, mi machin de lo que nadie Mi equipo y todo, ellos están mirando a Lomochenko Mi papá, él siempre está mirando videos de Lomochenko Para buscar, si, cosas que nosotros Cosas que van a trabajar con nosotros Usted dice que tú pasas los hoppeys Que solamente hay dos personas que pasan los hoppeys Como Mayweather y tú Si ¿Crees tú que esa habilidad te va a permitir Tener la ventaja contra Lomochenko? Porque Lomochenko tiene muchos hoppeys No, yo sé, pero la cosa es que Mucha gente que peleó Mentalmente Ellos perdió ahí Entrando en el ring Yo, yo no soy así Yo quiero peleas así Porque yo sé que yo soy el mejor Y el 30 de mayo Toda la gente van a buscar ¿Donde? 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 Hay que pensar que estáis La 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 ¿De Barón? ¿Donde? ¿Fuera la lucha? Si, aquí haces ¿Donde? 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 Si es En esta pelea, Dios mismo, como los latinos están respaldándote, ¿qué pudieras a esa gran cantidad de público latino que estaba queriendo ver este gano? Para mí, me siento que... Espera, espera, dilo otra vez, perdón. ¿El público latino que está respaldándote como nunca? Sí, yo tengo todo Centroamérica, todos los latinos, y es algo que yo quiero empujar a todos allá, a todos los niños y todos, porque nosotros estamos aquí para hacer cosas buenas, ¿tú sabes? Blacks, whites, latinos. Teofino, ¿cuál es la clave para vencer a Lomachenko? Para él tener que tener bastante velocidad, pasar bastante golpes y un ponche bien duro. No, pero, y él también. Y él necesita cuidar con mis puños y todo. Él necesita mover mucho, bastante y todo eso, porque un puño de mí es que va a bajar. Así que, ¿sabes? ¿Tú lo sueñas? ¿Te sueñas o qué hablo? No, no me sueño, es va a suceder. Gracias. 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 Gracias.